Que intersecta el libramiento de Chimaltenango en su séptimo kilómetro y con eso el día de hoy estamos aperturando este libramiento que va a permitir ahorrarnos el paso por todo Chimaltenango reduciendo según los estudios de ingeniería de tránsito de la Dirección General de Caminos de más o menos una hora, hora veinte, hora pico a treinta y cinco minutos por el paso de Chimaltenango. Con la inauguración del primer tramo de liberamiento de Chimaltenango de 7.5 kilómetros el presidente de la República, Jimmy Morales, dio vía libre al tránsito liviano por este trayecto con el que se invirtieron 16.8 millones de quetzales y que constituye la habilitación parcial de la novedosa ruta que pretende desbogar el tráfico en Chimaltenango. Ya lo ven ustedes a cuatro carriles, dos hacia la capital y dos hacia nuestro lindo occidente. Los otros 7.5 kilómetros ya tenemos cinco construidos que vienen desde Zaragoza y vienen con la misma calidad, de la cual ustedes escuchan que el mismo Colegio de Ingenieros en representación de esa parte profesional que sabe de carreteras se sienten orgullosos de la calidad con la que estamos construyendo. De igual forma, el gobernante agradeció la facilitación para adquirir los terrenos donde fue necesario levantar el proyecto, pues gracias a ellos se llegó a un convenio que permitió una valoración justa de derechos de vía. De acuerdo con el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la obra ofrecida hoy se ubica entre la cabecera del departamento de Chimaltenango y el municipio de Parramos y consistió en la rehabilitación y adecuación de la sección de terracería existente, con el ancho de la rodadura de 5.5 metros, hombros de cada lado de 0.75 metros y cunetas de un metro. Decir que el departamento de Chimaltenango ha sido priorizado por el gobierno del presidente Jimmy Morales. Estamos construyendo el tramo Santa Polonia-San José-Joaquil, que son 10.6 kilómetros y damos un 50% de avance. Estamos construyendo el tramo Paxun-Godínez, que son 16.3 kilómetros y damos un 90% de avance. Estamos construyendo el tramo Paxicía-Catenango, que son 17.5 kilómetros y damos un 20% de avance. Y por último, estamos construyendo el tramo Paxicía-Paxun, que son 13 kilómetros y damos un 30% de avance. Adicional para este año se tienen adjudicados y en ejecución más de 50 millones de mantenimiento de la red Vial a través de Cubial. Para TCA TV informo, Noe Pérez.